Me da tu mano a la cola 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 Puedes quedarte en tu prisión de marfil Cerrar los ojos No pensar y seguir Vivir los sueños de los demás Saciar tu vida Con el miedo al fin Hace tiempo que espero aquí Que llegue una señal Que me guíe por el camino Cierto Ya no quiero vivir así En este mundo irracional Que me obliga a ser feliz A cualquier precio Y no puedo serlo Viéndote así Quédate En tu prisión de marfil Sin preguntarte ¿Cómo es el mundo aquí? Quédate Es más fácil vivir Sin preguntar Quizás Sea mejor Así Hay una vida fuera de aquí Hay una muerte fuera de aquí No es que lloren niños con hambre No me creo No me creo que te dé igual He tratado de imaginar Un mundo ideal Y me di cuenta De que haces falta en él He tratado de comprender A quien pretende ignorar Que mereces ser feliz Y ser el dueño De tu vida De tus sueños Quédate En tu prisión de marfil Sin preguntarte ¿Cómo es el mundo aquí? Quédate Es más fácil vivir Sin preguntar Quizás Sea mejor así Quédate 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 Mi exhibición Pe否 Quédate 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 각 Quédate en tu prisión de marfil Sin preguntarte cómo es el mundo aquí Quédate, es más fácil vivir Sin preguntar, quizás sea mejor así Sin preguntar, quizás sea mejor así